Buenas tardes desde Economy Futura Televisión, como ya anuncié en vídeos atrás, esta pandemia se sabía que iba a llegar ciertas cosillas y una de ellas es el euro digital. Vamos a ver, para evitar una deflación, ¿qué se tiene que hacer? Prestar dinero y que se devuelva menos dinero, así de fácil, esto es el euro digital, prestar 100 y devolver 80, evitan una deflación. Vamos a ver, vamos al tema, artículos que he leído, artículos interesantes, analizar economy, etcétera, etcétera, economista, etcétera, etcétera, en varios medios de comunicación ya se publica el euro digital. Para acabar con el dinero en efectivo, sobre todo ahora que los tipos de interés están negativos, están cerca de tocar suelo sin haber logrado una transmisión perfecta de política monetaria. Sin embargo, el Banco Central Europeo ha desmentido categóricamente que la intención sea poner fin al dinero en efectivo, bla, 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 bla. El euro digital no es una nueva divisa ni una criptomoneda, analizan, dicen, se inventan, ni siquiera dinero bancario, aunque para el consumidor da a pie, no existe diferencia alguna cuando pagan euros, metálico con tarjeta. La diferencia es importante a la hora de analizar estos movimientos en millones de consumidores y no afecta a los balances bancarios. El dinero en efectivo forma parte de la base monetaria, el dinero más puro, mientras que el pago con tarjetas o dinero electrónico es parte de la oferta monetaria, dinero creado por los bancos comerciales. Según dicen, será el Banco Central el que preste dinero y aparte a los bancos privados. Ojito con la noticia, nos va a beneficiar el tipo de interés negativo. Ojo a la noticia, ojo a esta noticia. Se prestará 100 y se devolverá 80. Esto lo digo yo desde Economy Futura Televisión. El euro digital será como el efectivo. Un dinero público puro, creado y guardado en el Banco Central. El euro digital pondrá a disposición de todo el mundo un dinero electrónico público, permitiendo a la gente abrir una cuenta directamente con el Banco Central europeo, sin intermediarios. Hoy solo los bancos privados y otras instituciones financieras tienen acceso a este tipo de dinero electrónico a través de las reservas que guardan el Banco Central y por las que pagan una penalización de menos 0,5 los célebres tipos de interés negativos. El Banco Central europeo ha publicado una serie de detalles en las que intenta argumentar la necesidad de implantar el euro digital. La nota explica que en la zona euro ya existe una variedad de opciones cuando se trata de pagos realizados por minoristas. El dinero del Banco Central en forma de efectivo. Dinero gestionario por los bancos privados. Ya sabéis qué banco estoy hablando. Por ejemplo, a través de los depósitos y dinero digital no bancario, como las tarjetas de pago. Pero no existe dinero digital o electrónica emitido por el Banco Central y accesible para todos. ¿Por qué introducir el euro digital? El efectivo se usa cada vez menos. El euro digital puede ser un buen complemento, un inicio, quizás sustituto en el largo plazo, mentira, corto plazo, para mantener el uso del dinero puro. El Banco Central europeo explica que la zona euro carece de una moneda digital emitida por el Banco Central y que se pueda utilizar para todas nuestras asociaciones diarias, ojito, incluso en el comercio electrónico. Un euro digital llenaría este vacío sería una forma electrónica de dinero del Banco Central accesible a todos los ciudadanos y empresas. En otras palabras, un equivalente digital de los billetes en euros proporcionaría acceso gratuito a un medio de pago digital sencillo, seguro y sin riesgos. Aceptado en toda la escena euro, en la era digital, preservaría el bien público que el euro proporciona a los ciudadanos europeos. Cristín Lagar, presidenta del BCE, ojito cuando habla esta mujer, ha asegurado de forma rotunda que el euro digital no viene a sustituir el efectivo. No me lo creo, pero lo cierto es que a primera vista podría parecerlo, por supuesto. John Kramer, economista del jefe de Common Bank, explica que será como usar el euro del dinero del Banco Central. Hasta ahora el dinero del Banco Central solo ha existido, ojito con esto, en forma de saldos de los bancos privados en sus cuentas, con el Banco Central y como efectivo billetes en manos de hogares y empresas. Por lo tanto, el dinero del Banco Central representa un derecho de los bancos y otras instituciones contra el Banco Central. Para el Banco Central es un pasivo, ojito con lo más importante que viene a partir de ahora. No debe de confundirse con los saldos que tienen las personas y las empresas privadas en las cuentas de los bancos comerciales, que en su mayoría están formadas por dinero creado por la banca a través del multiplicador monetario. Por eso, si un día un grupo nutrido de personas les diese por sacar miles de millones de euros en efectivo y guardarlos bajo el colchón, la banca podría tener un serio problema. Ojito con lo que viene ahora. Una política monetaria más eficaz en el futuro. Esto, esta cuestión, está totalmente relacionada con la anterior. En la actualidad, los bancos y los inversores pueden vadear los tipos negativos del Banco Central Europeo, transformando su liquidad en efectivo. Es decir, que a los ciudadanos los tipos de interés negativos no nos benefician ahora mismo, por culpa de la banca privada. Pero si el euro digital sustituye al efectivo y todo el dinero puro se encuentra en el Banco Central Europeo, sería mucho más difícil evitar los tipos de interés. Lo que beneficiaría a los ciudadanos que si se les ha prestado dinero, tendrían que pagar mucho menos dinero. Lo que a su vez permitiría una transmisión más perfecta de la política monetaria. Cosa que ahora, si el tipo está en cero, negativo, los bancos no te dejan bajar más del cero. Cosa que en otros países sí se permite, como Dinamarca y otros países. Que si está en negativo, devuelven menos dinero. Pues ahora el BCE permite con el euro digital beneficiarse. Que si los tipos bajan a menos 3, tú devolverías menos dinero. Ojito con eso. Y no estoy de broma, ¿vale? Esto me lo tomo muy en serio. Desde Economy Futura Televisión. Porque el Banco Central no quiere que haya una deflación y hará todo lo posible. Llevo diciendo años atrás. Años atrás que el dinero se va a regalar si hace falta. Porque no quieren que se hundan los bienes raíces. El mercado inmobiliario evitarán una deflación. El efectivo limita la capacidad del BCE para imponer tipos de interés de penalización superiores a los costes de almacenamiento y seguro del dinero en efectivo. Ojo. Sin embargo, sin embargo, si algún momento el uso de efectivo se redujera drásticamente, el BCE podría utilizar los tipos negativos sobre los euros digitales para permitir tipos de interés significativamente negativos. Desde el punto de vista del BCE esta opción es atractiva porque ante el descenso de tipos de interés real, de interés natural, intereses negativos, podrían necesitar un tipo de interés nominal más negativo para impulsar la economía en recesión. Lo que estoy diciendo, se devuelve menos dinero y los ciudadanos se van a beneficiar de tipos de intereses negativos. Cosa que ahora los bancos privados no les sale de los, hablando mal, de los cojoncillos, beneficiar a los ciudadanos. Muchos economistas anglosajones consideran esto como una gran ventaja del dinero digital del Banco Central. Mantener la primacía del euro reforzado. Por otro lado, esta innovación del BCE busca mantener la primacía del euro como forma de pago ante la irrupción de nuevos tipos de dinero. Hablamos del Bitcoin y métodos de pago que están restando cada vez menos peso a los pagos en efectivo, que a la postre son los únicos pagos realizados con dinero pudo creado del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se está dando cuenta de lo que está pasando. Un euro digital garantizaría que incluso en una situación en la que haya una rápida digitalización en el mundo de los pagos. Hablando del Bitcoin y criptomonedas, el dinero soberano siga siendo el núcleo del sistema de pagos europeos. Un euro digital que paralice toda esta moneda digital como el Bitcoin. Esto contribuirá a la inclusión financiera. También nos protegería del riesgo de que un medio de pago digital público o privado emitido y controlado desde fuera de la zona del euro pudiera desplazar en gran medida a los medios de pagos nacionales existentes. Sostiene la nota del BCE. Lucas, no, Lucas no, es tercero Lucas, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona. Lucas, Lucas y experto en monedas digitales de los bancos centrales. Añade en declaraciones al economista que el componente geopolítico China es uno de los países más avanzados en la carrera por las monedas digitales públicas y el BCE se quiere poner las pilas porque no le queda más pilas. Y su objetivo es intentar desplazar al dólar como moneda de reserva federal porque imprime, imprime y nos está perjudicando a países como Sudamérica y el euro. Por eso el BCE de Europa tiene que tomar su propio camino, que es lo que mejor ha hecho el banco central, la Europa del euro. Hacer un banco central propio es lo único que ha hecho bien, lo único, porque la reserva federal es una estafa porque Estados Unidos imprime y empobreza al resto de los países. Que lo llevo diciendo mucho tiempo, lo dice Robert Kiyosaki, un gran, un gran, pues qué voy a decir Robert Kiyosaki, inversor de bienes raíces y del dinero, del oro, un gran multimillonario que hace dinero, ha aprendido a hacer dinero poquito a poquito, sabe que la estafa de la estafa de flexibilización cuantitativa que lleva años y años haciendo la reserva federal. Por eso amigos míos, el euro nunca le ha hecho sombra al dólar, por eso, por eso se tiene que tomar medidas. Sin embargo, con un euro digital puesto en marcha mucho antes que la FED, quizás podríamos tener un papel más relevante en el sistema de pagos internacional, algo que podría elevar la posición de la zona del euro de comercio mundial. Aportar simplicidad a los pagos digitales. El BCE asegura que el euro digital se diseñará para ser fácil de entender, de usar por las personas de 90 años, de 120, de 150 años y fácil de transferir, independientemente de sus características o sea, la tecnología en las que se base, que esto es importante, las personas de todos los extractos de la sociedad que tengan 150 años, si es que alguno podrá utilizar el euro digital, fácil, debería poner utilizarlo en su vida diaria. Vamos terminando. Por eso, los bancos llevan usando el dinero del banco central durante mucho tiempo en la medida que pueden transferir saldos de un lado a otro. Pim, pam, con sus cuentas en el banco central de forma electrónica. La innovación clave del euro digital es que los ciudadanos también puedan hacerlo en el futuro. Aumentar la privacidad de los pagos digitales. El objetivo lograría, gracias a la participación del banco central, que a diferencia de los proveedores privados de servicio de pago, no tiene intereses comerciales relacionados con los datos del consumidor o al menos eso es lo que dice el BCE. Eso es lo que dice. Por eso, vamos terminando. En resumen, ojito con lo último que va a decir. Lo más importante. Vamos terminando y lo más importante. En resumen, y a falta de responder todas esas preguntas. El euro digital, ojo al dato, ojo al dato. El euro digital seguiría siendo un euro, por supuesto, ¿qué va a ser entonces? Solo en forma digital. Digital. Ojito. Que es que ahora no es digital, aunque lo parezca. Digital. Es el sustituto perfecto del dinero, un efectivo. Poquito a poquito. Mientras van, bueno, ya sabéis con el tema de la pandemia. Pero el BCE asegura que no es el objetivo de este proyecto. Va, no me lo creo. Ofrecer una alternativa a las monedas y billetes, dar mayor seguridad. Va, pimpa punto más. A aumentar la simplicidad de los pagos digitales. Eso ya me gusta más, eso ya lo creo yo. Y competir en igualdad en las condiciones con los nuevos activos digitales son los objetivos oficiales del euro digital. Buenas tardes desde Economy Futures de Televisión. Veníamos anunciando esto ya a tiempo atrás. Quieren evitar una deflación. La economía está muy mal. Y el euro digital. Y pedir dinero directamente al Banco Central. Que pides 100 y devuelves 80. Esto evita la deflación, amigos míos. Vamos a que los bancos, los bancos, sí, los bancos privados, pim, pam, se van a tener que buscar la vida a partir de ahora. Esto va a cambiar las reglas de juego, amigos míos. No quiero decir nombres de bancos, pero juu, juu, juu. Los ciudadanos tienen una carretera, una autopista de pago que van a evitar comisiones. Comisiones, por decir de pago, quiere decir que ahora ya no hay una carretera comercial. Ahora podemos tomar otra carretera. Y encima sin pagar. Una autopista sin pago. Ojeto que el Banco Central Europeo no le queda maniobra y está lanzando ya estas maniobras. El euro digital. Ojeto que esto va a cambiar muchas cosas. Ya llevamos anunciando en otro vídeo que Europa se está poniendo las pilas. Y ojito que están habiendo cambios importantes. Buenas tardes de Economy Futura Televisión. Las hipotecas van a cambiar mucho a partir de ahora. Vete al banco, pide 100, que igual tengas que devolver 90, amigo mío. ¡Chao! 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 ¡Pues ya! ¡ aa la voyver! Baja- ¡con gay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.